38.500 dólares es el total que el Comité de Ferias de Loja desembolsó para que Guillermo Dávila ofrezca un concierto en la inauguración de la 184 Feria Internacional de Loja. Este es el monto que deberá ser devuelto en vista que el contrato no se cumplió. De no devolverse esta cantidad de dinero, se procederá a cobrar las pólizas que en garantía posee la organización de la feria. Tenemos las garantías, o sea, nosotros no trabajamos sin garantías. Aquí está la garantía de buen uso del anticipo y está la garantía de fiel cumplimiento. Sí, entonces, si nosotros ejecutamos las garantías, lógicamente estaríamos cobrando alrededor de 46.000 dólares. Nosotros, la contratación que hemos hecho con Guillermo Dávila, y aquí está claramente, es de 38.500 dólares. Roberto Montenegro, promotor artístico, explicó cuáles serían las causas por las cuales Dávila incumplió con lo acordado y no llegó a Loja. El problema fue básicamente que para poder ingresar al país uno tiene que tener una vigencia mínima de seis meses del pasaporte. Y a Guillermo se le caducaba el pasaporte en octubre. Entonces, fue por eso que él no pudo salir de Venezuela. Guillermo Dávila incluso se habría ofrecido a venir este miércoles y dar un concierto mucho más largo que de costumbre. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Porque nosotros no somos un pueblo al que le puede engañar ningún artista. Entonces, nosotros estamos acogiendo eso y definitivamente no participa Guillermo Dávila en la feria. Se desmintió por parte del promotor artístico rotundamente que el artista no llegó a Loja por presentarse en otro concierto. Totalmente falso. Además, se informó que el 22% que se debía pagar al SRI por impuestos no habría sido cancelado. El día viernes teníamos que pagar el 22%, porque ya no es el 25% en este día, sino el 22%. Sí, entonces, definitivamente ya con el problema que nos enteramos, a pesar que fue a última hora. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.